Hola que tal a todos mis amigos y compañeros coleccionistas, yo soy Marvin, sean todos ustedes bienvenidos a otro videote y uuuh que chulada de video Como ya lo vieron en el titulo, en la miniatura una nueva colección de día de muertos Y lo digo desde ahorita, esto solamente es el anuncio para que en algún momento Hot Wheels saque una colección de día de muertos pero en coches de llantas de goma Anoten estas palabras porque estoy casi casi seguro Una colección enteramente de coches inspirados en el día de muertos Una gran colección que sinceramente no sé si ya está llegando a los supermercados al menos aquí en México Pero esta ya está aquí, al menos ya la pude conseguir y se las voy a mostrar Vámonos con la primer pieza y seguimos cotorreando, ya se la saben 33 Ford Love Boy El 1 de 5, vean nada más, que bonito, desde la tarjeta echenle un ojo Este que está aquí es precisamente el que está corriendo aquí, el de la calavera, vean que locura Ahí tenemos algunas lápidas, tenemos calaveras Todo con el tono de día de muertos pero si un poco Halloweenesco ¿no? Según me parece, aunque pues si destaca mucho más el tema de día de muertos Vean el detalle de la tarjeta, aquí tenemos calaveras, calaveras, más y más calaveras Algunas llaves, tuercas, un ring por acá En la parte de en medio ahí es donde tenemos la carrera que se está llevando a cabo, vean los dos El Ford Love Boy y también un camaro, que este también está incluido en la colección Por supuesto, ahorita lo checamos En la parte de abajo tenemos igual detalle ¿no? como acá arriba De una vez les digo y ya se dieron cuenta Esta colección no la voy a abrir Esta colección es de esas que si necesitas con su tarjeta Ve nada más que belleza de tarjeta O mínimo, si la vas a abrir, guarda uno con tarjeta completita Ya que los cinco de la colección traen la misma tarjeta, la comparten En la parte trasera tenemos los cinco de la colección El Love Boy, el Maverick, el Corvette, el King Kuda y el Camaro Acá tenemos el logo de Hot Wheels y una calabaza de Halloween Ahora sí, vámonos directo con el detalle del coche El 33 Ford Love Boy Uy uy uy, vean nada más el detalle lateral Ahí tenemos una calavera Les salen ahí un montón de rosas Y el detalle de líneas así Pues medio tribalescas Pero pues sí entran ¿no? O sea, sí, no desentonan Ve nada más, ahí está el logo de la calabaza con Hot Wheels Y las llantas, no podían ser otras más que estas llantas de calavera Qué bonito está, ese color verde que le pusieron se ve increíble Este coche en la parte trasera no tiene detalles O sea, sí tiene relieve pero no viene con luces traseras o calaveras Y en la parte frontal pues solamente tenemos la parrilla ¿no? Ahí detalladita, se ve bien, me gusta En la parte superior pues pinturita muy chula El parabrisas, los interiores en rojo Y sí, es tal cual este carrito que vemos aquí Que le hubieran agregado la calavera ahí como conductor hubiera estado increíble Un buen piloto calaveresco con su casquito Hubiera quedado de lujo El primero de la colección Y veanos, es que está lleno de detalles Estos coches se aprecian por todo lo que los constituye La tarjeta, el arte, el coche en sí mismo Pero todos los detalles desde las llantas El más mínimo tienes que contemplarlo Y de verdad son una chulada El primero de la colección vamos a ponerlo por acá Porque pues no lo vamos a destapar Así es como yo los voy a guardar ¿vale? Vámonos ahora sí con el segundo de la colección Y chulada ¿eh? 71 Maverick Grabber Vean la tarjeta les digo Es igualita Solamente cambia en una cosa Que esta dice 2 de 5 Es lo único que cambia Bueno al menos lo más perceptible Si es que se me pasó algo Vámonos directo con el coche 71 Maverick Vean este con un fondo en negro mate Obviamente para que resalte todo el detalle en blanco Las flores que tenemos ahí en el estribo Y todos los antifaces de calavera que tenemos a lo largo del Maverick En la parte trasera ya vieron ahí este logo de la calabaza Y en esta parte de aquí ya vieron ese detallito Es casi como de carroza fúnebre Pero no sé si lo hicieron con esa intención Se ve muy bonito ¿eh? O sea solamente quiero destacar que se ve muy chulo Y que me hace alusión al menos desde mi perspectiva A una carroza fúnebre Las llantas las mismas de calavera Pero cambia el color En gris y la calavera en negro Directo con donde está toda la crema Que es en la parte superior Vean nada más todo ese detalle Desde el toldo En la parte de la cajuela ya lo vieron Que bonito está Si están bárbaros estos coches Pero en el cofre vean nada más Todo ese detalle La calavera Todos sus detalles arriba de la calaverita A un lado todas esas flores Que les digo Se ve increíble Me encantó esta colección Por eso es que se las estoy mostrando Vean en la parte de enfrente Ahí tenemos la parrillita Pues en relieve ¿no? Ya se la saben Y en la parte trasera Pues también detallito en relieve Pero pues lo que impera Es el detalle de Día de Muertos Y eso es lo que estamos viendo De esta colección De Día de Muertos Vean que bonito El segundo de la colección Pues vámonos ¿no? Con el tercero Vámonos rápido 2014 Corvette Stingray La tarjeta Para que vean que no les miento Es igualita Solamente cambia el número Que este es el 3 de 5 Veanlo ahí está Muy bien Ahí está Pues nos vamos directo Con el detalle de este Corvette Vean nada más Esas 4 calaveras El logo de la calabaza Vean ahí está En el estribo Todo ese detalle Es que si está lleno de detalles Todos estos coches Si tienes que mirarlos detenidamente Para que alcances a apreciar Cada uno de esos pequeños detallitos Que se cargan Las llantas obviamente Que destacan Esa calavera púrpura Se ve de lujo Se ve preciosa Ven en la parte superior El interior en morado Se ve muy bien Y en esta ocasión El parabrisas Así en amarillo No se ve mal Y no me molesta Normalmente Pues los parabrisas amarillos No me encantan Pero aquí se ve muy bien Pues no desentona Se ve combinadito Este Corvette En la parte frontal Tenemos detalle Claro en relieve No tenemos logos Estas colecciones No se destacan Por tener Todos los logos De los coches No Normalmente no los traen Al igual que en la parte trasera Pues solamente Traen el relieve No traen Pues detalles De luces traseras Logos Nombres No traen nada Solamente Se avientan El detalle Como este Y muy muy bien ejecutado Perfecto Vamos ahora si Con la cuarta pieza De la colección Vamos bien King Kuda Ya salió El Rey Kuda Vean aquí está El 4 de 5 El King Kuda Vean Y este Y este si se ve Muy parecido A los que hemos tenido La suerte De encontrar En el surtido De básicos Porque pues no es nuevo Estas llantas Ni este tipo De detalle Ya lo pudimos ver En las colecciones De básicos Algunos vienen ya Con el detalle De día de muertos Y eso está bien chulo Nada más que ahora Se aventaron Una colección Entera De día de muertos Y eso está bien Perrón Vean nada más Estas llantas Muy bonitas Las 4 calaveras Con detalles Distintos Cada una Ahí échenle un ojo Para que vean Que si son distintas Las 4 Todas las flores Que tenemos Atrás A un lado De ellos Los puntitos Aquí está El logo De la calabaza Vean nada más Que preciosidad De coche Se ve muy bonito En la parte superior Solamente tenemos Pintura En negro Acabado Mate El interior En cromo Y los vidrios Transparentes El parabrisas Y también El medallón A ver Este pues No tenemos detalle trasero Pero viene en cromo Que pues ya hace Que se vea distinto En la parte frontal Es lo mismo Ahí está la parrilla Viene en cromo Que en algún momento Parece que está pintada Vean ahí se ve negro Se ve bien El motor también viene En cromo Las llantas blancas Con esa calaverita En negro Que bonito Y algo que se me está olvidando Estos coches No son llantas de goma Obviamente Pero no son Body de metal Y base de metal Aquí es un volado O el body Es metálico Y la base plástica O viceversa Hasta el momento Todos son Body metálico Y base plástica Vamos bien Hasta ahí El 4 De 5 Y chulada Que les digo Pero El que viene Híjole También está tremendo Ahorita lo van a ver Aguantenme 2016 Camaro Increíble Increíble Este Camaro Vean nada más Que chulada Gran colección Usted disculpe Que le esté tratando así Con las yemitas De los dedos Pero es que la quiero conservar Así con todo Y sus tarjetitas Enteritas No les duele nada Estas tarjetas Vean todo El detalle De las flores Que les comentaba Las calaveras En el estribo Ahí tenemos El logo De la calabaza Aquí en la parte Trasera Relieve Ya saben Que eso no falla Pero no tenemos Tampos Tampoco En la parte frontal Detallito Detallito Pero no tenemos Tampos En la parte superior No tenemos Tampos tampoco Pero si Todo el detalle De la pintura Vean como brilla Se ve bien El parabrisas En naranja El medallón También Y se ve Increíble Me encantó Este De toda la colección A mi parecer Este Y este Son mis favoritos Porque salen En la tarjeta Me encanta Que lo hayan hecho De esta forma Y que nos hayan dado A los dos protagonistas De la colección Aquí Vean nada más Que chulo Esto si como para sacarlos Y ponerlos así Frente a su tarjeta Quedaría increíble Ahí está mis amigos Esto era lo que les quería mostrar Una gran colección Que si actualmente No está llegando A los supermercados No dudo Que antes De la temporada Antes de noviembre Esté llegando A todos los supermercados Así que Si me toman Una opinión Solamente es mi opinión Esta colección Pues no puede faltar En sus colecciones Solamente Si está a su alcance Si ustedes consideran Que vale la pena Denle Solamente Es mi opinión Yo ya tengo la mía La voy a conservar Así como está Y me encantó Espero que les haya gustado De igual O más que a mí Esta colección Un video Si algo diferente A lo que ya los tengo Acostumbrados Porque pues no los liberamos Pero ustedes entenderán Esta colección Vale mucho más la pena Tenerla así cerradita Vean nada más Que belleza Yo soy Marvin Espero que les haya gustado Igual o más que a mí Este video Estos coches Espero que los puedan encontrar Colgaditos Como debe ser Y nos vemos En un próximo video Mis amigos Vean nada más Que chulada Nombre Y el próximo video Que les tengo preparado Uff Una colección Que también ya moría De ganas de tener Ya Y por fin Se me hizo Y ahora sí A mostrárselas Pero en el siguiente video Esta Ahora es para la personal Y nos vemos En un próximo video Mi gente Bye Qué chulada Pero estos dos Son la joyita Este y este Como ño